¡Qué gracias! Aquí está el mejor mago, el mago Bonilejo, que le voy a hacer magia a todos ustedes. Pasen por aquí, por una pequeña contribución de Aguero Mago. ¡Hola! ¡Un mago! ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo le ha ido, señor Mago? ¿Un mago? ¿Te gusta la magia, mi amor? Me encanta la magia. Ah, no te apures, ahorita te echo un porno y me desaparezco. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! Mientras tanto, agáxame la varita. Vamos a hacer la magia. ¿Ves que hay aquí? Nada. No hay nada. Nada, 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 nada. Agarramos, le echamos un porno de orinoco, que tú no lo ves ni yo tampoco. ¡De orinoco! Ahí, ahí. ¡Guau! ¡De rosar! ¡Con pegamento viene toda la magia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Agárramelo! ¡Qué bueno! ¡No tenemos nada! ¡Seguimos! ¡Oh! ¡Otro! ¡Qué lindo! ¿Qué hará otro? ¡Otro! ¡El tercero! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué hay aquí? ¡Nada! Y seguimos por rojo de orinosco, que tú no lo ves ni yo tampoco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¿Tú te conformas con cuánto? ¡Con cinco! ¡Sí! ¡Ella es buena en cuatro, me dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí viene por rojo de orinosco, que tú no lo ves ni yo tampoco! ¡Oh! ¡Ella es demasiado buena! ¿Acaso vende el gramo de ese polvo usted? No, esos son por rojo de orinosco, que tú no lo ves ni yo tampoco. ¡Mira! Muy bueno, muy bueno. ¿Y la varita para qué sirve? ¡Agárrame la varita! ¡Eh! ¡Miren la varita! ¿Esta dama es suya? Eh, bueno, nos estamos conociendo. ¡Oh, qué! Sí, nos estamos conociendo. Pero ya usted la vio en Pante Intervio. ¡No, no, no! No, 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 sí, 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 se está casando con un travestre. No, no, señores, le explico, perdón, mi amor, esa hermana de Miguel, el productor, me dijo que la vinta, entonces la llevo con cuidado, poco a poco, pero sí me gustaría verla. ¡Ponte de este lado! ¿Cómo no? Aquí. A ver, echamos un polvo de orinosco. Ajá, pero primero préstame la llave. ¿La llave de qué? ¿Usted tiene vehículo? Tengo vehículo. Prétame la llave. ¿Esta es para la magia? Sí, para la magia, para poder tener gran concentración. Aquí la tienes, aquí la tengo. Ahora vamos a desaparecerla, la ropa. ¡Mira, qué monumento! ¡Mira, qué monumento! ¡Mira, qué grande! ¡Qué grande soy yo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Dios mío! De este lado póngase, de este lado. Póngase de este lado. Ahora, yo voy a hacer un truco muy bueno. Hágalo. Acecha. ¿Quieres ver cómo me desaparezco? Porbo de orinosco. ¡Eh, eh, 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 el mago! ¿Y la ropa? La, la, bueno, desapareció. Pues no importa, mi amor. Yo, yo, yo voy un momento a la jipeta y te traigo ropa. Sí, mi amor, rápido. Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Corri, ya voy, ya voy. Ay, Dios mío, este mago es loco. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Te vas a tener que quedar así. ¿Por qué? Porque desapareció con la llave y con la jipeta. Se la llevó. ¡Ah! 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 Ya vengan los bomberos.